¿Es necesario llegar a los 40 para que hablemos de crisis? Esta mañana cuando me hicieron otra entrevista pensé que de alguna manera cualquier edad es una crisis, tiene su propia idiosincrasia. En este caso estamos hablando de un crisol de muchas sensibilidades, de muchas crisis alrededor de la década de los 40, de los 40, de los 50 años, de muchos personajes que la vivencian de una determinada manera. ¿Qué es lo que fomenta la crisis a partir de los 40? Quizá el dejarse de cuidar, quizá el pensar que hasta que llegas a los 40 el mundo te lo has comido y a partir de que llegas a esa edad te das cuenta que no te has comido absolutamente nada y empiezan a comerte a ti. Más eso segundo. En este caso, en el caso que nos cuenta Eduardo Galán en esta obra de teatro, uno de los personajes por ejemplo se da cuenta que esa vocación con la que inició su vida, su juventud, fracasa y ve que su vida tiene que dar un vuelco porque estaba equivocado o no le ha realizado lo suficiente o no ha llegado donde él quería. Esa es una posibilidad a los 40 años. Otras posibilidades, como es mi caso, mi personaje, pues está en haber conseguido lo que querías, pero una circunstancia en la vida, por ejemplo la explosión de la burbuja inmobiliaria en mi caso, pues hace que tu vida se desmorone y tienes que empezar de cero. Cuando tu vida se desmorona, ¿acaso empiezas a arreglarlo todo desde un principio en un gimnasio? Sobre todo más que desde un principio, desde otro sitio. En este caso es de alguien que lo tiene todo, mi personaje, y que de repente su suelo se viene abajo y tiene que empezar desde cero. Y cuando pide de cero sabe valorar más un mundo de ilusiones que representa este gimnasio, que la ilusión de sus padres, el mundo de lo pequeño, de la lucha diaria, y a un sitio donde no hay una excesiva competitividad, como podéis ver en su propia empresa. Y entonces aquí lo vivencia desde la sencillez, desde cuánto tenía y qué poco feliz era, y ahora con qué poco me conformo y soy mucho más feliz. ¿A qué es a lo que se engancha tu personaje a partir de esa crisis? ¿A qué se engancha? Pues se engancha a lo pequeño, a lo verdadero y al amor de una persona que conoce. ¿Cómo es ese amor? Bueno, pues lo mismo que en casi toda la obra, un amor de verdad. El otro del que viene es un amor estancado. Y ahora se encuentra con una mujer llena de vida, precisamente justo cuando tiene también la fatal noticia de una enfermedad importante, y una mujer llena de vida, llena de luchar y con ganas de empezar. Entonces es con lo que se encuentra casi... A los 40 años yo creo que se tiene la fuerza todavía de la juventud y la madurez para hacer las cosas con cabeza. Entonces este amor que emprenden ellos dos es eso un poco, ¿sabes? Esa es la necesidad de quererse desde cierta madurez, pero todavía con cierta fortaleza de ánimo. ¿Qué mensajes es el que transmite la comedia a esta función? Bueno, pues esta comedia, que es sobre todo una comedia, o sea, un sitio donde salir y... Bueno, repito la pregunta. Bueno, pues esta comedia, que sobre todo eso es lo que es, una comedia, un lugar donde venir a disfrutar y a reírse, pues además te llevas, o esperamos que el espectador se lleve, en su bolsillo una pequeña lección, que es que como sucede en el bolsillo y como sucede en el gimnasio, cuando te golpean te tienes que levantar y seguir luchando. ¿Cuántas veces se ha levantado tu personaje? Mi personaje, que es un galán, esto de galán lo digo yo, un galán cómico, al uso, pues es un refunfuñón, un refunfuñón tierno. Entonces este hombre, la verdad, es que está siempre cayendo y levantándose, cayendo y levantándose, en general. Pero finalmente, pues Eduardo Galán nos regala que al final todo el mundo consigue lo que quiere y tira para adelante. ¿Y cuántos golpes le ha dado el amor? Pues a este personaje concretamente, solo uno, que es cuando se desmorona su matrimonio. Muchas gracias. ¿A ti? A ti.